La pedalista de Pérez Celedón sigue pasando por un gran momento. El fin de semana se impuso en la primera fecha del Criterium Racing League que se realizó en el Parque Viva en Alajuela. La joven del PZ Cycling Team tendrá desde el próximo viernes 19 de mayo su primera experiencia internacional. Tendremos la gran oportunidad de ir a representar a nuestro país y a nuestro cantón a Panamá en la Vuelta a la Juventud 2023. Esta constará de tres etapas donde nuestro equipo, el PZ Cycling Team, estará presente en varias categorías. Para mí mi primera salida internacional donde trataré de hablarlo todo en cada minuto de carrera que estará dedicado para mi equipo y para todos ustedes que nos apoyan por el periodo. Muchísimas gracias y hoy nos estaremos con el fondo. Francel sigue cosechando éxitos en un 2023 de alto nivel para esta ciclista de nuestro cantón.